¡Hola, Buitos y Buitas! Bienvenidos al canal de 10 Buitos. Hoy, el 10 de mayo, se celebra el Día de las Madres. Pero antes que empiece el video recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificación porque cada vez somos más Buitos y Buitas y esta familia sigue creciendo. Y sin decir nada más, ¡comencemos! Esta frase se la quiero dedicar a todas las mamás del mundo, del universo. Dios te dio la bendición de haber nacido mujer. Dios puso en ti sabiduría y en ese corazón que posees tanto amor y prefieres sacrificar a ti misma para ver a los tuyos bien. Te dio la fortaleza en el alma, ternura, sensibilidad, belleza. Y por ser como eres, nosotros te queremos decir, te queremos decir, ¡gracias mamá! Porque tú eres como el sol que los ilumina el camino, que los ilumina el día y siempre los miras como una sonrisa, siempre los apoyas a nuestros sueños y los enseñas a lograrlos. Y siempre los motivas cuando estamos tristes o cuando estamos enfermos los cuidas. Y te queremos decir un millón de gracias mamá, un millón de abrazos y un millón de besos. ¡Gracias mamá! ¡Gracias mamá! ¡Gracias mamá! Quiero mandar un gran saludo a mi abuelita, a mi abuelita que yo la quiero mucho, que se llama Edith Ocaña Guzmán. ¡Saludos! Y la quiero mucho. Y la quiero un montón porque es mi abuelita y ella me ha apoyado, así que... Así que hola abuelita, te quiero mucho. Yo la quiero mucho porque es muy lindo el cariño que me da mi abuelita porque me gusta además de que es la madre de mi mamá y me gusta mucho cuando... porque cuando estoy con ella siento que me siento feliz igual que... igual como cuando soy mi mamá porque ella es como si fuera mi segunda mamá y la quiero un montón. Esta frase a mi mamá, a la que me dio la vida, la que me ha iluminado el camino. El amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible. Y a todas las mamás les dedico también esa frase como la que le dedico a mi querida mamá, que siempre me ha apoyado en mis sueños y en mis logros. Y me dice que si tengo disciplina, todo se puede lograr. Y que todos tenemos que ser fuertes en cualquier circunstancia porque las circunstancias son el mejor maestro. Las madres, cuando hay momentos duros, las madres son el mejor maestro y el tiempo porque es... Los ayudan a hacer que hicimos mal, a perdonar y todo. Y eso los han enseñado las queridas mamás. Y le quiero dedicar todo lo que yo digo a todas las mamás del mundo. Tú, si eres mamá y me estás escuchando, siga adelante. Cumple tus sueños porque sabemos todos que el motivo de las madres de vivir es sus hijos. Porque siempre hay que apoyarlos, quererlos, amarlos y educarlos con respeto para que ellos les vaya muy bien en la vida. Y aunque nosotros a veces los enojamos o hacemos discusiones, en el fondo del corazón sabemos que siempre nuestro corazón puede perdonar a cualquier persona. Solo es constante de tiempo para que podamos perdonar. No es que no queramos, es de que hay que tener tiempo como las mamás que son el mejor maestro. Porque ellas los enseñan por los momentos duros y los abrazan con un gran abrazo. Y la alegría que todos nosotros necesitamos ese día. El día donde parece que todo nos va mal, que el día está nublado y nuestra madre es el sol que viene a rescatarnos de la neblina y que nos ilumina el camino. Y el sendero donde los va a guiar a nuestro destino. Así que le queremos decir gracias mamá. Bueno Pitu, algo les quiero decir a todas las mamás, a mi querida madre que me ha enseñado todo lo que yo sé en este momento. Que me ha enseñado que la vida es como una escalera. Tú decides seguir un escalón, seguir escalando esos escalones o quedarte ahí en el mismo escalón de siempre. Tú es la decisión que me ha enseñado toda la vida, que las madres te inviertan un apoyado. Y todo lo que han hecho es incansable que a veces ni tú lo puedes creer lo que han hecho tus madres por ti. Porque te quieren, te aman y se sacrifican por ti. Solo por ti que eres su esperanza de vida, que eres de su propia sangre y por eso te aman, te quieren y te valoran como tú eres. Y recuerden que la madre es el mejor maestro y mi mamá se llama Edith Sánchez Ocaña. Bueno mamá, te mando un saludo grandote. Hola mami. Y te mando un beso enorme, enormísimo. Enorme como el espacio. Y un abrazo enorme. Tú que me beses desde el trabajo. De donde sea te quiero mucho, demasiado y mi amor por ti es inexplicable. Mi amor por ti eres de las estrellas, la luna y el infinito. Mi amor por ti es tan grande como tu amor por mí. Y por eso les quiero decir gracias mamá que tú siempre me has apoyado. Gracias mamá. Te quiero. Y tú que has llegado a lo imposible por mí. Que me has enseñado que la vida siempre tiene un escalón y nunca tiene fin. Que aunque yo esté frustrada me tengo que relajar porque tú siempre has estado ahí para ayudarme. Yo sé, yo sé que en el fondo del corazón todo tú me puedes escuchar porque me amas y yo te amo a ti igual. Porque somos el uno para el otro. Porque la hija, la madre es su propia sangre y las dos lo debemos de querer como yo quiero a mi mamá. Para mí es la mejor mujer porque ella me dio la vida y yo le debo un millón de gracias. Porque sin ella yo no, porque sin ella no hubiera podido hacer muchas cosas que ahora las estoy haciendo. Y la sigo haciendo porque mi mamá es mi inspiración cuando no puedo hacer nada, cuando es mi mamá. Es el arte que hay en mi corazón. Me inspira a hacer nuevas obras y nuevas cosas que yo ni me puedo imaginar. Es mi inspiración. Los has dado la vida, una mujer los dio la vida. Y si tú eres madre, alégrate y orgullate de tener una vida tan maravillosa con tus hijos. Porque es lo más valioso, es el tesoro que las madres tienen. Sus hijos porque es lo más maravilloso que puede tener una mamá. Es tener un hijo y educarlo. Y ser único porque todos los hijos somos únicos y tenemos una mamá tan maravillosa que es única en la vida. Quiero decir, no existen palabras, ni tiempo, ni forma de expresar lo mucho que significa ser mamá. El grado y calidad de sentimiento, bondad, ternura, lección y amor que nos dan por eso y más gracias mamá. Y quiero dar un cordial saludo a María Guadalupe Romero Almejo, que es mi tía. Y las quiero mucho. A todas las que voy a mencionar, las quiero mucho. María Rosa Romero Almejo. Zaidé Sánchez Ocaña. Sustuqui García de la O. Berta González Ocaña. Mariana Contreras Ayala. La más bella de todas las artes. La más grande de todas. Como tú ninguna mamá. Feliz día mamá. Y le quiero mandar un gran saludo, un especial saludo a Diana Ramos Rodríguez. Y el siguiente especial saludo es para Lucy Guzmán Espinosa. Y el otro saludo especial es para Margarita Sosa García. Y un saludo grandioso a todas las mamás del universo, a todas las mamás del mundo, que siempre los han apoyado a todos los niños. Y recuerden darle muchos likes porque cada día somos más bujitos y suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque cada vez somos más. Y que esperamos llegar al millón y muchos más bujitos. Y recuerden que tus sueños se abran como las alas del búho. Les quiero agradecer a todos los bujitos que me han apoyado porque saben que cada día somos una. La familia sigue creciendo. Y recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque cada día somos más bujitos. Así que bye, un montón de abrazos y besos de Ditbuito.